El séptimo distrito electoral correspondiente a los municipios de Navojoa, Guatabampo, Etchojoa, Álamos, Benito Juárez, Quiriego y Rosario Tesopaco, vivirá elecciones históricas. Según autoridades del INE, en el sur de Sonora son 263.687 electorados. A casi una semana de que finalice el periodo de entrega de los plásticos, solo faltan 1.220 credenciales por otorgarse a los ciudadanos, lo que equivale a un 99% de cobertura electoral. Estamos llegando al 99% de la población, entonces nos está quedando un porcentaje muy mínimo, pero seguramente si estas credenciales 1.220 son recogidas por sus titulares, seguramente el porcentaje va a aumentar todavía. El total de 1.220 credenciales corresponde en su mayoría a Navojoa y Guatabampo. Al menos el 50% del faltante lo obtiene la Perla del Mayo, el resto a la tierra de los generales. Lo sorprendente es que los vecinos de los otros municipios que integran el séptimo distrito electoral no completan ni los 200 plásticos pendientes. El día 1 de marzo es la fecha límite de entrega de credenciales para las personas que las tramitaron e incluso renovaron. Y este fin de semana, sobre todo el 1 de marzo, es el último día para recoger la credencial. Vamos a trabajar de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, tanto en el módulo de aquí de Navojoa como en el módulo de allá de Guatabampo. Alejandro Romo, Meganoticias.